Gracias, Padre amado. Qué cosa más preciosa es saber que te complazco y saber que tu promesa es que nunca me abandonarás. Gracias por este hermoso día. Gracias por estar en tu presencia día a día y poder llevar a tantos hogares tu palabra. Gracias, amigo. Un día más aquí conmigo. Bendiciones para todos. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Primera de Samuel, versículo 12, verso 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlo pueblo suyo. Amén. Gracias, amigo. Les digo una vez más que le hacemos feliz a Dios. Qué satisfacción saber que le agradas al Señor. Que le agradas al Señor. Si tenemos una relación con Dios, Él nos promete que nunca nos abandonará. Te acompañará siempre. No es porque Él es Dios y nunca abandonará a sus hijos. Es porque le hacemos feliz. Amén. Vamos a dedicar tiempo al Señor y sentirnos como Él se alegra en nosotros. Vamos a sentir y a saber como Él se alegra en nosotros. Amén. Bendiciones para todos los amigos donde quiera que se encuentren. Amén. Amén.